Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo moraré. Y por la eternidad de gloria a mí, yo me llevo al cielo, yo moraré. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo moraré. Y por la eternidad de gloria a mí, yo me llevo al cielo, yo moraré. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo moraré. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo al cielo. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo. Cuando Cristo vuelva desde el cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo al cielo, yo me llevo al cielo. Gracias por ver el video